Bienvenidos a Canal Deportes. Nos encontramos en las instalaciones deportivas de Camp Burgos en San José de Satalaya. Hablaremos de uno de los cuatro estilos de lucha deportiva... ...más platicados hoy en día en todo el mundo. La UNESCO la ha declarado como el mejor deporte inicial formativo... ...de jóvenes y niños de 4 a 21 años. Hablaremos con el creador y fundador del Club de Judo de San Jordi. Estamos con Teo Blázquez, creador y fundador del Club de Judo de San Jordi y San Josep. Gracias por recibirnos y cuéntanos un poco la trayectoria hasta el día de hoy. Bueno, este Club de Judo de San Jordi y San José se fundó en el año 1987... ...con motivo de venir yo de Madrid, entonces por asuntos profesionales... ...yo estaba compitiendo y me ofrecieron aquí de llevar un colegio... ...en San Jordi, el Colegio Público de San Jordi. Empezamos con cuatro yudokas y ahora actualmente acabamos de cumplir los 25 años... ...y estamos practicando alrededor de 250 yudokas. Sabemos que este es uno de los clubes más reconocidos de la isla de Ibiza y Baleares... ...por sus deportistas destacados que tenéis aquí en el club. Hablanos un poco de todos sus premios y el recorrido y sus logros. Sí, pues afortunadamente tenemos bastantes premios y campeones. Actualmente tenemos un tercero de Europa, tenemos nueve campeonatos de España... ...el de once subcampeones y dos de tercero de España. De esos, los principales deportistas del club, aunque vienen muchos por abajo empujando también... ...pues los más destacados tenemos a Víctor Manuel Canseco, a Sandra Ibáñez, a David Ortega... ...a Catiana Cardona, Laura de la Cruz, Elisa Torres y a Ida Tur. Pero como he dicho antes, vienen muchos apretando ya a su 17... ...que pensamos conseguir bastantes resultados con los que vienen. Cuéntanos tu trayectoria, los campeonatos que has asistido y ganado. Bueno, la primera importante fue en 2009, quedé bronce en el campeonato de España... ...y a partir en cadete ya fui ganando bronces, platas... ...asistido a campeonatos, a copas de España y he quedado primero. También he participado en Copas de Europa, donde he quedado segundo en Fuengirola... ...y tercero en Coimbra. ¿Y qué edad tienes? 17. ¿Y continuarás? Sí. ¿Vas a por el Olímpico? Sí, se intentará. No os lo perdáis, nos van a explicar técnicas de estrangulación, ¿no es así? Sí. Estas hay que tener mucho cuidado porque se puede privar, puede perder el conocimiento... ...pero le tiene la obligación del que está recibiendo la estrangulación de picar para que el demás suelte. Ahí. Estrangulación sanguínea. Aérea. Son varias formas de estrangulación. Hay que reconocer que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo extraordinario en el colocarnos estas instalaciones que son la envidia... ...y el modelo de todos los judokas que vienen a hacer aquí judo con nosotros. Porque ya tenemos, hemos tenido polacos, tenemos romanos que están entrando con nosotros... ...y destacados deportistas de España que están en el carro. ...y son unas instalaciones ideales para hacer el judo. Pues muchas gracias y vamos a hacer el saludo protocolario de este deporte, de esta disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!